Saludos a los medios por estar aquí presentes. En esta ocasión estamos haciendo la entrega de pacas de paja de rastrojo, un apoyo de sequía por parte del gobierno del estado. En esta ocasión nos acompaña nuestro presidente municipal, licenciada Edith Cárcelia, y algunos de nuestros productores que serán beneficiados en este programa. Hola, muy buenos días a todos los medios de comunicación, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a los productores, muchas gracias por asistir. Pues sí, es un programa totalmente gratuito del gobierno del estado, al cual damos gracias por estar volteando a ver a Nuevo Casarandes, por estar viendo a los productores de aquí de Nuevo Casarandes en esta sequía, para que su ganado tenga alimento en este tiempo. Estamos entregando 200 pacas de rastrojo de avena, para todos los productores y ganaderos de aquí de la región, de Nuevo Casarandes, y pues es totalmente gratuito. Todo esto es gracias a la coordinación que tiene el gobierno del estado, el gobierno municipal, la dependencia de desarrollo rural, aquí encabezada por el ingeniero Lizeth Correa, y pues damos las gracias tanto a la dependencia de desarrollo rural, como al gobierno del estado. Muchísimas gracias. En esta ocasión serán aproximadamente alrededor de 40 beneficiarios, los que se estarán beneficiarios en este programa, y pues agradecerle a nuestros productores que nos apoyan a solicitar este apoyo de programas. Les reiteramos, seguimos trabajando para que puedan acceder más personas a estos beneficios. Muchísimas gracias. ¿Cuántas pacas se iban por productor? Está alrededor de 4 a 5, dependiendo del número de cabezas con las que cuenten. Gracias. 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 Gracias.